Porque dicimos asina, hierro, jumo, y la jacha, y el jigo, y la jiguera. Y también sus dirá que semos buenos, que nuestra vida es buena, en la paz de un viví lleno de trabajos, y al dolor de un viví lleno de miserias. El miajón que llevamos los castúos por bajo de la corteza, porque semos asina, semos pardos del colo de la tierra. Entre encinas voy cantando, entre encinas me detengo, entre encinas voy cantando, entre encinas me detengo. Entre encinas voy cantando, entre encinas me detengo. Los senderos van llevando, entre encinas voy cantando, entre encinas voy cantando, ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! Oh, saludo! ¡El sol mayor Hoy, sinfonía del final es la esperanza y el dolor, la refiel de mis campanes. Os anuncia el sol mayor, sinfonía del final es la esperanza y el dolor, carmeciel de mis campanes. El silencio en mi cantar es largo con paz de esperar, vivir también es callar, igual que en la sementea. Vivir también es callar, igual que en la sementea. Vivir también es callar, igual que en la sementea. Vivir también es callar, igual que en la sementea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!